Hola orquí amigos, sustrato para orquídeas sin vídeo, entonces vamos a ver que esta es una planta terrestre, estos son unos pseudobulvos y quiero que vean aquí, aquí nosotros tenemos un sustrato que si o si correlaciona para este tipo de raíces que pueden ver por aquí que son terrestres y tiene que ver uno, cascarilla, dos, pino bien pequeñito, carbón y tierra, mejor si la tierra pues tiene muy buen humus y algo muy importante que luego les voy a hablar que tiene que ver con la maceta. Bueno sigamos conectados con este fantástico y maravilloso mundo de las orquídeas, chao chao.